Hola mis queridos oyentes, yo soy el Conde de la Luna Roja y en esta ocasión les traje los capítulos 4, 5 y 6 de este cómic, espero los disfruten, recuerden compartir este video con sus amigos, darle like al video, comentar que les pareció y sobre todo por favor suscríbanse al canal del autor del cómic, dejaré el link de su página de facebook y de su canal de youtube aquí en la descripción, y ahora si y sin más que decir, comencemos con este nuevo capítulo, que hermoso paisaje, quiero dibujarlo, esto pasa cuando hay pandillas cerca desgraciado te cerraré la puta boca me largo de aquí mi sueño es ser una mangaka famosa y millonaria deja de dibujar esos estúpidos animes, no se servirán para nada, mejor ponte a trabajar papá, tú nunca entenderás lo importante que es para mí el anime al día siguiente tortillas, tortillas es la abuelita de mi futuro novio tortillas, tortillas, tortillas esperen un momento, trabajar a estas horas es muy malo para su salud, ya tiene 71 años debería preocuparme abuelita, por favor, no trabajes hoy mi querido, tengo que pagar tu colegiatura, lo sé, pero últimamente las pandillas han estado horribles, ayer casi matan a Mel tú tranquilo, cariño mi rey, tú preocúpate por tus estudios y el colegio, puedo cuidarme yo sola ¿entendido? conozco muy bien estas calles hago esto desde que tenía como 11 años todo estará bien más tarde hoy me fue muy bien, vendí ya como 100 pesos oye nos darás el dinero o te enterraremos bajo tierra maldita anciana gracias por ver el video espero lo hayan disfrutado seguiré trayéndoles esta serie pero les tengo una gran propuesta ¿qué opinan de traerles la serie de el oscuro diario de Tales? si quieren verla déjenlo en los comentarios trataré de comunicarme con el autor de la historia para ver si me deja publicarlo en el canal también les tengo una propuesta si alguien que tenga una voz femenina es interesada en dar su voz para ayudarme a narrar este, dejaré mi página de Facebook en la descripción y ahora sí y sin más que decir yo soy el Conde de la Luna Roca y les deseo buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!